Con la participación de ocho escuelas de la comuna de Coyhaique, se llevó a cabo el segundo parlamento escolar saludable, el que contó con una buena participación de estudiantes que entre otras propuestas mencionaron la necesidad de que las familias se involucren en temas de alimentación saludable, mayor cantidad de horas de educación física, olimpiadas inclusivas y celebraciones con alimentos saludables. Me parece bueno porque nos enseñan cosas que nos dicen tanto en el colegio, por ejemplo el tema de las comidas chatarra, las cosas saludables, lo que tenemos que hacer y lo que no hay que hacer con la comida chatarra y comer cosas saludables en vez de comida chatarra y como que enseñarle a nuestros padres que nos tienen que alimentar con comida saludable en vez de chatarra. La jornada es la continuidad del anterior parlamento realizado en Puerto Aysén que se enmarca en el sistema Elige Vivir Sano en Comunidad, en el modelo de gestión Aulas de Bienestar y en la estrategia de establecimientos educacionales promotores de la salud. La actividad contó con la presencia de los Ceremis de Salud, Ana María Navarrete y de Educación, Don Patricio Borges, quienes destacaron la participación de los estudiantes en la construcción de políticas saludables en esta etapa formativa. Nos reconforta bastante tener estos resultados de niños que están conscientes de todas las necesidades en cuanto a salud, que piden tener más horas de actividad física, que piden tener celebraciones con alimentación saludable, que piden tener olimpiadas inclusivas. Esto nos llena de mucha satisfacción ya que ellos logran ver justamente con estas herramientas del parlamento, las necesidades en salud que se tienen y por lo tanto son personas que van a estar demandándonos a nosotros mejorar muchas prácticas en torno a lo que es la salud y lo que es también los ambientes escolares en nuestra región. En el Parlamento Escolar de Coyhaique participaron las escuelas Nieves del Sur, Escuela Baquedano, Víctor Domingo Silva y Escuela España de Coyhaique, más las escuelas Pablo Neruda de Villa Ortega y las escuelas rurales de Valle Simpson y El Blanco. Gracias.